Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de corazón triste. No está en la nomenclatura médica, por supuesto. Sin embargo, pues son padecimientos culturales que hay que abordar porque si hay el recurso para solucionarlo. Si hay plantas que tienen acciones terapéuticas muy específicas para atender este tipo de problema. Sí, lo llamamos así, coloquialmente, corazón triste. Sin embargo, pues tiene un alto significado para la mayoría de las personas porque es un padecimiento, definitivamente. O sea, la persona está sufriendo, ¿no? Está congojada. Bueno, tiene tristeza. Pero es una tristeza tan profunda que, pues pensamos que no es superficial, que por lo tanto, pues está anidada, está resguardada. Pues ahí exactamente, en el corazón, que consideramos una parte muy interna, no solamente en lo que se refiere a una expresión no literal. Una expresión subjetiva, pero que existe, ¿no? Que es real, ¿sí? No solo metafóricamente, sino que realmente el sufrimiento, el dolor está en esa parte. Así lo tenemos que considerar para poderlo atender. Pero bueno, tiene explicación, por supuesto. Pero quien no ha sentido en algún momento de su vida, ese tipo de sentimiento de tristeza profunda, a veces acompañada de amargura, de resentimiento también. Se conjuga todo y, pues, el sufrimiento es más intenso. Nadie escapa de estos sentimientos, ¿eh? Y es más fuerte. Y sentirlo, pues, es normal, ¿no? Claro. Así lo expresamos continuamente, pues. No soy de madera, soy... Carne, hueso y espíritu. Y, pues, es cierto, ¿no? Entonces, esto forma parte de nuestra naturaleza. Incluso la gente, pues, llora. Y eso es bastante sano. Puede tratarse de un evento... O acontecimiento... Que de pronto nos ocurre, ¿no? No está previsto. Por lo tanto, nos provoca... Llanto. Y se entiende que es parte de la liberación. Muchas de las veces hasta ahí llega, ¿no? Ya... Liberamos el llanto. O sea, lloramos. Y ya nos sentimos mejor. Pero, ¿qué pasa? Y aquí vamos al punto. Cuando estas emociones quedan alojadas. Decimos así, en nuestro corazón, de manera permanente. O sea, con el llanto... No se fueron. Ahí sigue el dolor, la amargura, la tristeza. Hasta que, tristemente, también, pues, forma parte de nuestra personalidad, de nuestra etiqueta. Así nos reconoce la gente. Ya no se etiquetó... Como una persona con amargura. Si es un amargo. Nunca está contento. Siempre está dolido. Siempre está resentido. Y hay gente que definitivamente, pues, no comprende. Digamos que tiene una conducta de superficialidad. Nos analiza muy por encima. O somos nosotros. Analizamos. De esta manera, ¿no? Sin tratar de entender a la persona. Nada más haciendo la crítica. Sin ser expertos en eso. Pero, pues, nos sentimos expertos. Y hacemos una crítica. De que la persona, pues, es... Antisocial, ¿no? Siempre resumiendo ese tipo de amargura que... Pues, se sienten molestos e inquietos de que uno sea así, ¿no? Pero, pues, es una... Revisión, un análisis muy superficial, ¿no? No hay entendimiento, claro. No... No es tan sencillo. Pero podemos comprenderlo nosotros, ¿verdad? Para cuando veamos una situación así. O cuando estemos inmersos en... En este mismo caso, pues, podamos resolverlo. Entonces, se quedan las emociones alojadas en nuestro corazón de manera permanente. Bueno, es un deseo, ¿no? Simplemente cuando tomemos la decisión de desalojarlas, se tendrán que ir. Sencillo, ¿no? Pero muchas veces no tomamos esa decisión. Y, claro, hay males provenientes que nos afectan en este sentido. En nuestro corazón se pone triste y son muy comunes las situaciones, ¿no? Pueden ser rompimientos familiares, frustración. Sí, cuando no sentimos que el esfuerzo ha sido compensado. No alcanzamos a llegar a la meta, ¿no? No concluimos los estudios. Hubo razones, claro. Siempre hay razones, ¿por qué no? O, bueno, uno se deprime. Uno siente que hay fracaso. A veces en la actividad laboral, pues, no resultan bien las cosas. Por lo mismo, ¿no? Ya viene uno arrastrando un carácter que torna ser agresivo, ¿no? Entonces, pues, hubo una pelea, una discusión y, pues, el hilo se rompe por lo más delgado. Quiere decir que nosotros fuimos la parte afectada y nos quedamos sin empleo y estamos muy enojados, muy molestos, porque decíamos no lo merecía. Entonces, ahí uno se siente frustrado. O bien, llegó un momento que, difícil de describir, ¿no? Pero algunas personas iban a comprender la expresión, lo que llamamos el cansancio de la vida, ¿no? Se apodera de nosotros. Cuando vemos que a pesar de todo nuestro esfuerzo, las cosas no funcionan. Expresamos, todo nos sale mal. Y decimos, sentenciamos, la vida ha sido muy injusta conmigo. Eso es cuando uno está experimentando lo que se dice, ¿no?, en medicina tradicional. Cansancio de vivir o cansancio de la vida. Así se expresa. Claro, tiene solución, ¿eh? Y tenemos que solucionarlo porque después vienen a la mente ideas muy funestas. No estamos satisfechos. Y entonces nuestra vida nos parece que no tiene sentido, que no tiene sazón. Y bueno, pues entonces vienen ideas que pueden perjudicar nuestra seguridad, ¿no? O sea, podemos atentar contra nuestra vida y eso, bueno, no habrá que aceptarlo nunca, ¿no? Bien, entonces, de pronto tenemos resentimiento, ¿no? O a veces tenemos autocompasión, ¿no? Hasta la gente más fuerte, con carácter bien templado. De momento, pues, le entra la autocompasión de decir, pobre de mí, no merezco que me pase esto. Y cosas así, por el estilo, en donde uno trata de justificar el que una decisión que tomamos no haya sido acertada. Porque finalmente eso somos, ¿no? Somos el resultado de nuestras decisiones. Y a veces, pues, andamos sin tino. Y resulta que no funcionó. Y nos acomete que la tristeza. Y eso puede quedar instalado en nuestro corazón. De manera permanente, si no hacemos nada. Eso afecta a nuestro carácter, ¿no? Nuestro entorno se vio afectado también porque buscamos nosotros que nadie sea feliz. Si yo no soy, pues que nadie sea. Como cuando decimos, si no es para mí, que no sea para nadie. Esta es una fragilidad que hay que atender. La persona no es mala, claro que no. Está fragilizada porque su voluntad ha sido quebrantada. Entonces tenemos nuevamente que buscar cómo fortalecer la voluntad, la autoestima, ¿verdad? Con esa actitud que a veces adoptamos, pues toda la vida lo vemos a través de un cristal empañado, opaco, oscuro. O sea que nuestra perspectiva de vida se va a tornar gris. Ya no nos va a distinguir la belleza de la vida. Y los buenos momentos, pues van a pasar, mientras nosotros mostramos indiferencia. Como si no participáramos, como si no nos tocara una parte de eso. Y esto no es cierto, nos toca muchísimo. Y así es como las personas o nosotros mismos, pues vamos dejando ir oportunidades porque ya no las visualizamos. Y empezamos a formar o a crear una realidad falsa, ¿no? De soberbia, de desdén, de despotismo. Bueno, eso no beneficia socialmente, pero para nada, ¿no? Más bien va a haber aislamiento. La gente se va a retirar porque, pues, no somos gratos, porque no somos participativos, no somos constructivos, no somos de beneficio. Y vamos entonces a caer en lo mismo, ¿no? De que nadie nos quiere, de que todos nos quieren hacer daño. Bueno, es que nuestra visión está actuando y está distorsionando. Pues, desde nuestra visión que estamos adoptando de cristal empañado. Pero esto tiene solución. Aquí remarco bastante, ¿no? Quizá en una plataforma médica, pues, nos digan que ese padecimiento no existe. Que nuestro pensamiento es errático. Que nuestro sentir, pues, es confuso. Pero bueno, nosotros tenemos el padecimiento, o sea, estamos sufriendo. Tenemos que resolverlo porque nos estamos metiendo en demasiados problemas adicionales que empeoran la situación. Y es ahí cuando buscamos una ayuda. Por supuesto, bondadosa, agradable, grata, la arbolaria. ¿Tiene recursos o tengo una falsa esperanza? No, tiene recursos y bastante, se los aseguro. Y estos recursos se han utilizado por milenios. Claro, quizá la ciencia diga, tengo mis dudas. Sí, pero pues los pacientes no dudan en nada de que han encontrado una solución bastante, pues, grata, ¿no? Maravillosa, ¿no? Tiene sentido ahora la vida cuando atendemos este tipo de emociones negativas que tenemos que, pues, erradicar, eliminar, que se esfumen de nuestra vida y que utilizamos nuestras plantas. Sí, porque si guardamos mucho tiempo esa actitud, ese sentimiento de, pues, yo me siento lastimado, molestado, agredido. O sea, son cosas que se nos quedaron atoradas, ¿no? Que no logramos que continúaran deslizándose hacia afuera. Te quedaron ahí. ¿Qué nos trae como consecuencia? Estamos en el plano emocional, pero acuérdense que toda situación emocional incorrecta, finalmente conecta con el plano físico. Tiene que aterrizar, no se puede quedar ahí. Digamos que nos enloquecería, ¿no? Entonces viene la ayuda de que el cuerpo sirve para diseminar, esparcir. Sí, es un alivio. Pero ese alivio, pues, trae síntomas. Y cuando hay síntomas, el diagnóstico de esa enfermedad. Entonces, ¿en qué tipo de padecimiento nos puede afectar estar en estas circunstancias? Pues, miren, puede haber enfermedades respiratorias como consecuencia de no atender. ¿Qué son? Pues, gripas, asma, tos, sinusitis, bueno, todo eso. Entonces, puede haber padecimientos del corazón, ángina de pecho, infarto y demás. O también puede afectar nuestro sistema circulatorio. Entonces, pues, afecta porque puede haber varices, colesterol y todo eso. Ahora, sabemos, ¿no? De antemano, que ningún medicamento alopata, es más, ni dieta ni ejercicio en este caso, puede evitar o curar este tipo de padecimiento. Tenemos que conectarnos con la alegría de vivir. Eso es la solución. O sea, necesitamos las plantas. Nos conectan. Tienen el poder estimulante y motivacional necesario. O sea, nuestro organismo recibe cierta sustancia a través de los activos que tienen las plantas que nos benefician en el estado anímico. Nos sentimos mejor, más confortables, más equilibrados. Y ya podemos conectar con el amor a la vida. Bueno, necesitamos esa ayuda, indudablemente. Esa ayuda es extraordinaria. Y solo ahí están las plantas. Tan solo al verlas, ¿no? A veces andamos muy deprimidos. Y bueno, pues estamos enfermos. ¿Qué es lo que nos regalan cuando estamos enfermos mayormente y que más apreciamos? Las flores, ¿no? Sí, sus colores nos envuelven, ¿no? Sus aromas, sus perfumes de las plantas. Las flores son plantas. Y nos sentimos mejor. Todo se ve más radiante. Más alegre. Estamos más contentos. O sea, recibimos el estímulo que el visitante nos quiso dar. Claro, los pudo haber traído otra cosa, ¿no? Algún antojo, alguna fruta. Algún obsequio, algo. Pero no. Curiosamente, al enfermo, ¿qué se le llevan? Flores. Incluso de hombre a hombre, ¿no? En nuestra cultura, generalmente, eso no se ve. Siempre el hombre regala flores a las mujeres, ¿no? Para, pues, demostrarle que es igual de bella. En fin. Pero en el caso de alguien que esté enfermo, un hombre le lleva flores a un hombre. ¿Por qué razón? Porque sabe intuitivamente lo que es, es lo que él necesita y eso le lleva. Por eso encontramos en las plantas, no solamente su belleza, ¿no? Para sentirnos mejor. Sino además las propiedades que consideramos sustancias activas, que también alegran nuestro corazón, imagínese. No solamente viéndolas, sino también tomándolas. Y por eso es que utilizamos estos recursos, ¿para qué? Para reanimarnos, ¿no? Para motivarnos, para estimularnos. Así se llama la acción terapéutica. Porque a veces nuestra situación, pues, está justificada, claro. Bueno, quizá perdimos una pareja, ¿no? Un ser querido. El patrimonio, a veces perdemos una parte, ¿no? Arriesgamos y a veces ganamos. Arriesgamos y a veces perdemos. No estamos adaptados a ser la parte perdedora y luego, pues, nos entra ese tipo de malestar. ¿Verdad? Frustración, remordimiento, que por qué lo hice, que por qué me arriesgué. Bueno, a esto le llamamos corazón triste, porque la persona así se nota, ¿no? Muy triste. Pero aparte molesta, enojada, resentida, frustrada. Un conjunto de sentimientos que, en verdad, sencillamente con las plantas, podemos esfumarlos, desaparecerlos, borrarlos. Para eso son. Y en el caso de los padecimientos culturales, en verdad, el recurso al burguerión no tiene par, no tiene comparación. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de corazón triste, ¿no? Y ya encontramos algunas circunstancias en las cuales, pues, nos hemos visto en algunas ocasiones, pues, inmersos, ¿no? Bueno, pues, sí, decimos, creo que nadie está libre de esto. Sin embargo, pues, decimos, la persona lo supera, ¿no? A veces con el llanto, a veces, pues, buscando, ¿no? Erradicar ahí sus miedos, ¿no? Corrigiendo las cosas, bueno, utiliza un buen recurso, que es analizar y utilizar las medidas correctas. Y pasa, pero a veces no lo logra, ¿eh? Este es el punto del cual estamos ahorita, pues, listos para elaborar lo que es una estrategia correcta, ¿no? Porque si ya no se pudo, ya incluso recibí asistencia de personas especializadas en la mente, en la psique. Y aún así sigo, pues, acordándome de heridas pasadas, ¿no? Algunas vergüenzas que pasamos también, a veces eso es muy fuerte, ¿eh? ¿No? Entonces no se nos quita, ¿no? Y seguimos, entonces, con ese tipo de pensamientos laberínticos, ¿no? Que no nos llevan a ninguna parte, ni resuelven nada. Y, pues, tenemos los síntomas de tener un corazón triste, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Vayamos agregando algunos, ya lo explicamos. Pero, sin embargo, hace falta puntualizar bien para que quede bien comprendido. Siento dolor en el pecho. Sí, me duele el pecho. Incluso me falta el aliento. Me siento muy débil. Incluso a veces tengo un sudor frío, ¿no? Bueno, esto se parece mucho a cuando una persona tiene un problema de ataque cardíaco, ¿no? Entonces pudiera ser difícil el diagnóstico. Pero, bueno, a través de lo que siente, lo que percibe el paciente podemos llegar a esta conclusión, que lo que tiene es un corazón triste. Las mujeres corren más riesgo que los hombres. Sí, hay muchas probabilidades más. Se calcula a veces entre siete y nueve veces mayores las probabilidades, aunque también al hombre le acomete este tipo de situación. Que se ve, pues, mayormente provocada, digamos, la gota que derrama, ¿verdad? El agua del vaso. Pues es de que a veces estamos padeciendo un estrés prolongado, ¿no? Ya pasó tiempo y tenemos, no sé, esa sensación de miedo, que a veces llega el pánico, esa sensación de que hay mucha intranquilidad. A veces hay un fallecimiento de alguien cercano y querido. O hay cambios recientes en nuestra vida. Por ejemplo, pues nos quedamos sin empleo, nos cambiamos de domicilio, cosas de esas, ¿no? O luego, pues, se acaba una relación de pareja que iba bien, ¿no? Y bueno, pues hay también factores causantes de estrés físico, como tener un padecimiento ya, ¿no? O bien, de pronto, ojalá y no, claro, accidente automovilístico, alguna sorpresa desagradable, catástrofes naturales como terremotos, huracanes. Puede ser la situación, y bueno, pues esto nos deja un corazón triste, ¿no? Que habrá que atender. Plantas que se destacan y están disponibles, son endémicas de México, por ejemplo, aceitilla. Es una planta que, la acción terapéutica que destaca, pues es la actividad anti-asombro, así la llamamos nosotros, a lo que cura el susto. La sorpresa, ¿no? El desasosiego ese, que dice uno como que algo me va a pasar, ¿no? Como que tengo el presentimiento, ¿no? Realmente es desasosiego, ¿no? Inseguridad, inestabilidad emocional. ¿Y qué creen? Aceitilla es la planta que atiende bastante bien esto. Hay que combinarla, por supuesto. Porque aparte, pues tenemos que utilizar una planta que sea motivacional, que sea estimulante, sin que cause adicción, sin que cause dependencia. Pero sí que nos reanime, ¿no? Que sintamos más alegría, ¿no? Claro, esto no es artificial, ¿no? Cuando uno se siente mejor es que está recibiendo los beneficios de la planta. No son efímeros, sencillamente reactiva algunas hormonas de la felicidad, que bueno, a veces las tenemos por ahí arrumbadas, ¿no? Que no las dejamos que afloren, ¿no? Que hagan su actividad. Pero con esto de utilizar aceitilla y otras plantas más en la formulación, vamos a lograr, pues, el resultado que queremos, ¿no? De tener el susto, ¿no? A tener el estrés, el nerviosismo, la inquietud. Ya, vamos a apaciguarnos. Y esto, desde luego, es una gran ventaja, porque nuestro espíritu se va a sentir más reconfortado cuando la persona físicamente está en balance. Bien, vamos a escuchar. Está con nosotros Sino Martínez. Tiene comentarios interesantes para que nos amplíe el horizonte de conocimientos de esta planta tan interesante. La aceitilla. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Claro que sí, Rodrigo. Con mucho gusto. La aceitilla es una planta bien conocida en México. La utilizan los mijes, totonacas, zapotecos y muchos otros pueblos originarios. Y la utilizan para aportar entereza a una persona. La entereza es la cualidad de una persona para afrontar un problema o dificultad con serenidad y fortaleza. Cuánta falta nos hace mantener la compostura, la mente clara, tomar decisiones correctas y, sobre todo, no darse por vencido, no rendirse, conservar el ímpetu, el ánimo, salir adelante. Para eso se utiliza la aceitilla. Entonces, la aceitilla se utiliza para trastornos que debilitan la mente y, a la par, afectan al cuerpo. Porque el cuerpo acusa inmediatamente que algo anda mal. Comienza a sentirse enfermo. Por ejemplo, la enfermedad cultural denominada asombro, una impresión fuerte, generalmente de tristeza o de coraje, se caracteriza por pesadez en el cerebro. Así dice la gente, siento el cerebro muy pesado. Uñas moradas también, dolor de huesos, mucha tristeza, rostro amarillo, pérdida de apetito. El enfermo duerme mucho, duerme bastante, puede bajar o subir mucho de peso. Es diferente en cada persona, pero su rendimiento en el trabajo o en la casa disminuye muchísimo. Tomando aceitilla, esto cambia de manera favorable. En situaciones extremas lo podemos utilizar, por supuesto, contra el shock nervioso, donde la persona ya presenta temblores en el cuerpo, se le entume la cara, se le duermen los brazos o los pies. Entonces, presenta esa taquicardia, ¿verdad?, dificultad para respirar. La aceitilla es relajante, es antiespasmódica, es decir, también relaja el músculo. Permite el sueño, permite el descanso, que es algo muy, muy importante, dormir bien. Porque si no, el cuerpo no tiene el tiempo necesario para recuperarse, para regenerarse, hay que dormir bien. Lo logramos con aceitilla. Permite además el vaciamiento de la vesícula biliar, porque uno fabrica bilis en exceso cuando se encuentra en esta situación. Y a causa de estos problemas, bueno, se presenta ya después cálculos biliares, diarreas frecuentes, mucho cansancio, mucho debilitamiento. Y entonces hay que tomar aceitilla. En general también mejora el funcionamiento del hígado y del páncreas, mejorando bastante el control de la glucosa. Es muy apropiada para la persona con diabetes, muy apropiada para la persona con anemia, porque mejora mucho la calidad de la sangre y detiene hemorragias. En el caso de presentar, por ejemplo, una hemorragia uterina. Entonces favorece la calidad de la sangre, favorece el hígado, que va a mantener el cuerpo trabajando de manera correcta. Y favorece en general el sistema digestivo, porque cuando presentamos problemas de nerviosismo, de ansiedad, inmediatamente se presentan trastornos como la dispepsia, el colon irritable, ¿verdad? Que le dicen, sufre usted de colitis nerviosa. También va muy de la mano con trastornos entonces del sistema nervioso central. Mejora entonces el aparato digestivo. Presenta diarres frecuentes, vómito, dolor e infección estomacal. También las podemos atender y sobre todo es una planta cicatrizante. En el caso de presentar úlcera gástrica, hay que tomar aceitilla como un cicatrizante, como un tónico digestivo. Expulsar el gas intestinal que se presenta en exceso. Abrir el apetito en personas que sí están deprimidas. ¿Verdad? La persona con semblante amarillo, ictericia, ¿verdad? Se ve el ojo amarillo, la piel amarilla. Ese tipo de personas deben de depurar. De bilirrubina. Bueno, usamos aceitilla para limpiar. Porque además favorece mucho la función renal, que es otro órgano que va a estar eliminando lo que el cuerpo ya no necesita. Limpiar riñones, sí. Prevenir cálculos renales también. Bien, alguna infección. Alguna inflamación de la vejiga. Por supuesto, el mal de orín. Dolor de los riñones, ¿verdad? Que duelen ahí en la espalda baja. La persona está muy molesta incluso con la ropa. Al sentarse, al recargarse, presenta ese dolor. Hay que tomar aceitilla. Ahora, si no tiene estos tipos de trastornos, para la piel es una planta excelente. Muchas personas se bañan con aceitilla para atender dermatitis, para eliminar algunas imperfecciones de la piel, cicatrizar heridas, mejorar su apariencia, su elasticidad. Lo podemos utilizar. O tenerla ahí, de reserva, cuando una persona presenta algún dolor, es una planta analgésica. Dolor reumático, dolor renal, dolor de garganta, dolor muscular. Y aprovechamos que es una planta que combate microorganismos patógenos, como son los del género salmonella, estafilococos y cándida. Una planta, entonces, excelente para el cuidado del sistema nervioso, así como del hígado, páncreas, intestino, piel, músculos. Es una planta muy completa, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí, atentos y listos para elaborar sus fórmulas. Le recordamos que si usted solicita una fórmula, con gusto la elaboramos. Lo que nos ayuda bastante es que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla. De esta manera, pues pronto, le mandamos su fórmula. Nuestra fórmula la colocamos, la que elaboramos nosotros, en el transcurso del programa. La colocamos directamente en nuestra página. Ahí usted puede tenerla disponible. Y bueno, puede reenviar incluso a un amigo, a un conocido, a un familiar, que no tenga una fórmula. De esta manera, pues ya va a contar con una que usted le va a enviar. O bien usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. De esta manera, pues le llega pronto a su domicilio. Sí, el envío no cuesta. Entonces conviene, ¿no? Que llegue directamente hasta las puertas del hogar, de manera rápida. Para iniciar el tratamiento, pues ya sin dilación. Bien, la página entonces, para que la visite, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Y bueno, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse también a través de Facebook, el ángel de tu salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Arbolario en Puente de Alvarado, Ciudad de México. Bueno, actualmente es Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. En el número 42, segundo piso, despacho 204, Correa Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono para informes 55-5703-0943, 55-5703-0943. Línea de ayuda al volario, esto es para que usted marque vía telefónica. Que reciba, pues su fórmula, ¿no? Puede pedirla en este lugar, en esta línea de ayuda al volario. Y, pues, usted recibe su fórmula. Si necesita salir de casa, es que no puede salir, entendemos. Puede recibir asistencia vía telefónica para que tenga su fórmula. O incluso para adquirir su fórmula. Si le quiere que le hagan su fórmula y luego que se la manden hasta su casa, que la adquieren ahí mismo con el asesor, pues también hay ese servicio. El teléfono que tiene a marcar es 55-57-64-5950, 55-57-64-5950. En Ecatepec, nuevo domicilio, avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec, frente al laboratorio Salud TICNA, la estación del Mexibus, estación San Cristóbal. La atención es de lunes a sábado de 9.30 a 6.30 de la tarde. El teléfono, 55-57-70-6840, 55-57-70-6840. En la Ciudad de México, de reciente apertura, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París, tienda autorizada. El teléfono para más informes es 55-51-62-51-21, 55-51-62-51-21. En Tlalnepantla, Centro de Asesoría Herbulario, en calle Sabuatá, número 224, primer piso en Tlalnepantla, Centro. El teléfono, vamos anotándolo, 55-55-65-72-47. Esta es la única sucursal, ahí en Tlalnepantla. A media cuadra de Mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Urrera. Teléfono, lo vuelvo a mencionar, 55-55-65-72-47. En Coautitlán, Coautitlán de Romero Rubio, Estado de México, dirección Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Urbano, Estación Coautitlán. Anotamos el teléfono, 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Piensa en los teléfonos de nuestros patrocinadores. Momento de hacer nuestra fórmula. Nuestra fórmula, pues sí ya, de acuerdo al tema, pues es para un corazón triste, ¿no? ¿Qué va a experimentar? Vamos a describir qué siente la persona, ¿no? Pues sentimientos de frustración, de depresión, de fracaso. Y lo que llamaríamos el cansancio de la vida, o el cansancio de vivir. Bueno, revive constantemente en su presente en la persona las heridas del pasado. Experimenta soledad por tener el corazón cerrado, pues al afecto, al amor. No sabe darlo, mucho menos recibirlo. No le interesa. Al mismo tiempo, fíjense, le están doliendo los hombros y la espalda. Eso es lo que se experimenta cuando a la persona, pues le falta afecto, ¿no? Anda con dolor. Como si estuviera cargando algo muy pesado, de día y de noche, ¿no? Se siente deprimido. Cuando se deprime, pues se experimenta un constante dolor de piernas. Que les pesan tanto como para poder dar un paso más. No pueden. Así experimentan ese tipo de afectación, ¿no? También en el plano físico hay dolor en el pecho. Falta de aliento. Debilidad, sudor frío. Ritmo cardíaco irregular. Bueno, hagamos la fórmula. Ya tenemos la descripción de para qué nos va a funcionar y servir eficientemente nuestra fórmula. Para qué va a ser certera. Y bueno, ahora vamos a describir las plantas. Anotamos. Anotamos. Utilizamos pericón. Trébola amarillo. Té verde, hojas. Mano de mono. Cedrón. Aceitilla. Nuevamente pericón. Trébola amarillo. Té verde. Mano de mono. Es flor. O sea, mano de mono. Flor. Cedrón. Aceitilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopero para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Ahora vemos la formulación con suplementos. Utilizamos espirulina. Coenzima Q10. DHA con vitamina E. Arginina con zinc. Menciono de nuevo. Espirulina. Coenzima Q10. DHA con vitamina E. Arginina con zinc. Bien. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien. El suplemento adicional. Sabemos que es para el sistema inmune. Pero también aquí va a ser coadyuvante de la fórmula. Corazón triste, ¿no? Cuando los sentimientos, pues, están desequilibrados. Tendiendo siempre a lo negativo, ¿no? Bueno, para fortalecer y estimular bien. Nuestro corazón. Nuestro estado de ánimo. Pues aquí está el suplemento, que es el elixir que contiene. Shitake, Maitake y Linsi. Shitake, Maitake y Linsi. Son hongos, tres hongos. La clave es 18-12. 18-12, no se lo olvide. Se toma un vasito dosificador. En la mañana hay otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, levantarse uno. Antes de acostarse otro. O sea, dos veces al día, diariamente. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. La asesoría al volar y a las personas que nos llaman via telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Jesús Francisco. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Gracias, doctor. Gracias por seguir la llamada. Con gusto. Tengo 72 años. Sí. Estructura, 1.76. Sí. Peso, 86 kilos. Sí, ¿qué te sucede? Hace siete meses, yo me quedé paralizado de mi cuerpo, de todo el lado derecho. De pie a cabeza. Sí. Sí. Sí, entonces, bueno, o sea, y aparte, o sea, nada más estuve en pie de ruedas unos días porque me puse a hacer ejercicios, ejercicios, ejercicios. Sí. Y ahí peleando, caminando. Pero siento la pierna del lado derecho, o sea, dormida. Sí, dormida. Y los mundos de la rodilla hacia arriba, o sea, muy tensos. Sí, ¿qué más? Me diagnosticaron angiopatía cerebral. Sí. ¿Qué más? Eso es nada más mi problema, doctor. Bueno, vamos a hacer mejoras circulatorias entonces, ¿no? ¿Perdón? Sí. Vamos a hacer mejoras circulatorias a través de la formulación. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra fórmula para que salgamos del apuro rápido. Bien, vamos a notar dónde es que vamos a ocupar. Utilizamos sidro, trompetilla roja, teotomy, zapote blanco, endivia. Y ya, utilizamos otra más, mercadela. Quedó bien la fórmula, entonces es sidro, trompetilla roja, teotomy, zapote blanco, hoja, endivia, mercadela. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, ahora utilizamos lo siguiente. Utilizamos foti. Utilizamos también valeriana amarilla, melatonina, lecitina de soya. Pues lo siguiente fue foti, valeriana amarilla, melatonina. Lecitina de soya. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Marta, doctor. Sí, Marta, habla un poquito más fuerte. Adelante, te escucho. Con Marta. Sí, adelante, Marta. Mire, doctor, me dio COVID hace dos meses. Sí. Desde que me dio COVID, doctor, me duele mucho la garganta. Sí. Y siempre la traigo como con puntitos blancos. Ajá. Desde antes que me diera el COVID ya la traía aquí, pero ahora ya que me dio, no. Se me quita el dolor. Sí. Y luego, doctor, no duermo. Me dio reflujo. Sí. 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 Y lloro por todo, doctor. Estoy muy triste, muy cansada. No me cae la comida. El cerebro lo siento muy pesado. Quiero dormir y no puedo. Me siento muy desesperada. Mis brazos cansados, como nispeando. El tubo digestivo lo siento muy inflamado y como muy caliente, doctor. Mucha desesperación en mi garganta, como si trajera algo atorado. Y la garganta en mi estófago. Sí. La cabeza la siento a volada. Me duele la cien, la mezcla. Los tendones y las rodillas me duelen como si me fueran a sebrar. Con el frío me duelen mis huesos, doctor. ¿Qué más? Pues ya no sé ni qué hacer, doctor. Me siento muy desesperada. Lo solucionamos, no te preocupes. ¿Qué edad tienes? 36 años. ¿Cuánto pesas? Peso 56 kilos. 56, ¿tu estatura? No, 60. Bueno. Estás baja de peso, ¿no? Estás baja de peso. Ajá. Bueno. Vamos a hacer la fórmula, no te mortifiques. Bueno, entonces vamos empezando a escribir. Lo siguiente, utilizamos menta verde, tela candón, raíz de indio. Utilizamos también, también la de San Luis. Utilizamos palo mulato. Otra más. Cempasucha y flor. Bueno, ahora sí, mencionamos la fórmula. En la fórmula incluimos menta verde, tela candón, raíz de indio. También la de San Luis. Palo mulato. Cempasucha y flor. Exclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada supera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Tómalo como agua de uso. Entonces, ahora suplementos. Vamos a utilizar prolina con coral. Vamos a utilizar espino albar. Utilizamos betacaroteno con vitamina A. Pensamiento. Bueno, fue lo siguiente entonces. Prolina con coral. Espino albar. Betacaroteno con vitamina A. Pensamiento. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando entonces. Pues decimos de un padecimiento emocional, ¿no? Clasificado dentro de padecimientos culturales. Bueno, pero cuando la persona lo padece, realmente habrá que atenderla, ¿no? Porque ya vimos que hay molestias, dolores, sentimientos. Que sí, podemos resolverlos. Pero hay otros que se quedan ahí. Incluso formando parte de una personalidad que puede ser agresiva, ¿no? Aparte la persona sufre mucho, ¿no? Siempre está triste, está molesta, está enojada, está inquieta. No, eso se resuelve. Utilizamos las plantas y salimos adelante prontamente. Y bueno, cambia la perspectiva, cambia la vista, cambia el carácter de la persona. Ya se vuelve alegre. Y bueno, pues sí hay que aportar muchísimo en cómo estamos percibiendo la vida y cómo deseamos percibirla. Sí, no como es ahorita, sino como la deseamos. Y de esta manera vamos a obtener resultados muy positivos utilizando las plantas que son motivacionales, que son estimulantes, que nos alegran, pues, el espíritu. Bien, de eso se trata. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias por tu participación, Sinoa. Como siempre es un placer. Bien, me despido con una frase anónima que dice así. Sí, un minuto de rabia debilita tu sistema inmune 5 horas. Un minuto de risas dispara tu sistema inmune 24 horas. Hasta luego que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.